Presentamos a los nuevos amigos giratorios de Fisher Price. Ellos pueden robar, también girar y deslizarlo. Y por supuesto hasta entrar por la chimenea. Son los amigos giratorios de Fisher Price. Ahora es muy fácil aprender a patinar con los nuevos patines en línea de Fisher Price. Se manejan tan fácil, dos ruedas para principiantes y en línea para pequeños expertos. Los patines en línea de Fisher Price son tan fáciles de usar que le dan la vuelta a cualquiera.